Pues muy positivo, ha sido nuestra primera actividad que hemos hecho y bueno, todo lo que sea colaborar con el medio ambiente y la natura, pues creo que es un paso a dar. En Viracán creemos que somos el único grupo que existe y bueno, según principio esperamos que tiempa hacia adelante, vamos. En principio la zona de San Clemente está muy muy sucio, pero la parte de Viracán es bastante bien. De todas formas siempre hay rincones donde no se puede acceder, que hemos actuado. Hay mucho vidrio, que eso es peligroso para el tema de los incendios, pero bueno, más o menos está bastante bien. Tenemos que ser más, participar un poquito más con la naturaleza, que es el único patrimonio que nos queda. Y bueno, que si quieren colaborar, que estamos abiertos a todos ellos. Ha sido una excursión a la ermita del Rosé y luego como actividad secundaria era el tema de recogida de escombros y residuos. Y bueno, hemos hecho por lo que hemos podido.